¡Genial! ¡Es justo lo que necesito! ¿Pero qué te ha pasado, Basha? ¿Por qué eres azul y te salen todos esos rayos? Ahora es normal. Papi, creo que debería ser a que te dé un poco el aire. Tienes razón, voy a ir a comprar cuatro cosas. Vale, pero te vas con un regalito. Uy, he tenido un cosquillo en la frente. Seguro que no es nada. ¡Adiós! Basha, acuérdate de hacer los deberes del cole. Sí, papi, ahora los hago. No pienso hacer nada hoy. ¡Ja, ja, 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 ja! Basha, no te olvides de ordenar los juguetes del salón. Sí, papi, ahora los ordeno. Qué pesadito es. Bueno, yo sigo viendo la televisión. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ahora ves preparando el baño? Que nada, vamos a la ducha. Sí, papi, ahora me preparo. En serio, no para de mandarme cosas. Yo paso de hacer nada. Venga, las armas de guía pertenecer a ducha. Bueno, si no has hecho nada. Espero que tengas una buena excusa. Esto... Es que... Estoy embarazada. Si con una gasa es difícil, ¿cómo sería con más? Por favor, que alguien se lleve a esta testosterona que lleva ropa de hace mil años y huele fatal. ¡Pero, Basha! ¿Otra vez con esa cara tristona? Papi, por lo visto mi ropa es vieja y huele mal. Pues no te preocupes. Esto lo solucionamos en un momento. ¡Hora del cambio de luz! ¡Listo, Basha! ¡Estás guapa y perfumada! ¡Gracias, papi! ¡Eres el mejor papi del mundo! ¡Hola, chicos! ¿Empezamos la clase ya? ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡No es para tanto! ¡Os presento a Nunu! ¡Vuestra nueva hermanita! ¡Es preciosa! ¡Hola, perritas! Encantada de conoceros. Voy a pasar a daros un besito. ¡Una loca viene por mí! ¡Ah! ¡Un gato que habla! ¡Yo me voy! Mimi, nosotras somos perros y hablamos. ¡Pues también tienes razón! ¡Venga, pequeñita! ¡Vente con nosotras que te queremos conocer mejor! ¡Eso! ¡Te queremos comer! ¡Guau! ¡Ay! ¡Digo! ¡Conocer! ¿Ha dicho comer? ¿Ha dicho comer? ¿Ha dicho comer? ¡Pues me escondo! ¡Rapidito que tengo hambre! ¡Este botón! ¡Limón! ¡Has dicho limón! ¡Pues no pienso comerlos! ¡Son muy peligrosos para los perros! ¡Santía! ¡Santía! ¡Mi preferida! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Cómo se nota que es su comida favorita! ¡Puedes que no me quiera ir de esta caja nunca! ¡Nuevo jugador! ¡Ay! ¿Dónde me metéis? ¡Yo me voy! ¡Pues yo también! ¡No, no, no! ¡Quietas! ¡Quietas! ¡No podéis salir si no encontráis el botón correcto! ¡Y Mimi te ayudará a encontrarlo, Dasha! ¡Esta pequeña! ¡Sí! ¡Yo te ayudo, Dasha! ¡Les doy a este botón! ¡Plátano! ¡Vaya plátano más gordo! ¿Banana? ¡No! ¿Banana? ¡No! ¿Banana? ¿Banana? ¡No! ¿Banana? 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 En la esquina derecha, con 30 centímetros de altura y 500 gramos de peso El actual rey de los Monsters... ¡Sí! Y en la izquierda... Con 40 centímetros de altura y 350 gramos... El aspirante rey... ¡Juggy Bobby! ¡Ya soy el mejor! ¿Qué grito será más terrorífico? ¡Que comiencen los dedos! ¡Guau! ¡Qué súper grito de terror! ¡Guau! 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 ¡Gracias!